Algo raro acaba de pasar en John Wood, y es que hoy vi su trailer que se lanzó hace poco más de dos meses y pude darme cuenta, al igual que alguno de ustedes, que una de las torres mostradas en dicho trailer no aparece por ningún rincón del juego. En serio esto me sorprendió, lo que menos quiero creer es que Ironhike lo haya quitado para evitarse problemas debido a que dicha torre es una especie de cápsula que guarda en su interior un espécimen de forma humanoide, que tiene un gran parecido al protagonista de The Binding of Isaac. Desde mi punto de vista la torre tiene un diseño muy curioso, aún no se sabe que hace y mucho menos se sabe su nombre, solamente apareció en el trailer pero en el juego actual brilla por su ausencia, espero que esta torre no sea removida del juego y quiero pensar que la traerán de vuelta junto a alguna actualización, eso si, que estaría genial debido a que muchos usuarios están reclamando que hay muy pocas cartas, así que solamente nos quedaría esperar a que Ironhike mueva su siguiente ficha ya que este título aún sigue en fase beta. Bueno gente, esto era todo lo que quería comentarles respecto a lo que noté en el juego, si tienen alguna sugerencia o duda háganmelo saber en la caja de comentarios, mi nombre es Owen Ayato y los estaré esperando en el siguiente vídeo, nos vemos. ¡Gracias!